Buenas noches amiguitos, que Dios los bendiga. La palabra de hoy se lee en Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Que Dios me los bendiga. Recuerden suscribirse a mi canal, like mi mundo y darle a la campanita y darle like. Cuento con su apoyo amiguitos.